Hola a todos, veamos cómo restaurar los datos de una máquina virtual KEMO, cómo instalar el hipervisor KEMO en el sistema operativo Windows y crear una máquina virtual con el sistema operativo Linux. La virtualización es la forma más asequible de ejecutar un segundo sistema operativo en un ordenador sin instalarlo directamente en el disco duro. En cambio, el segundo sistema operativo se instala en un disco virtual representado por un archivo contenedor especial. Los hipervisores más populares son VirtualBox y VMware con una potente funcionalidad y una cara interfaz gráfica de usuario. KEMO es una herramienta de software libre y de código abierto diseñada para emular software y sistemas operativos. Utiliza la virtualización del hardware y tiene una sólida lista de soporte de emulación de arquitectura. Para instalarlo, usted necesita descargar la distribución KEMO para Windows. Se puede encontrar en el sitio web. Las versiones de 32 y 64 bits están disponibles aquí. Elija la última versión del programa y descargue el archivo correspondiente. Instale el programa. Deje todos los ajustes por defecto. No es necesario cambiar nada. Haga clic en Siguiente. A diferencia de VirtualBox y otros hipervisores, KEMO no tiene interfaz gráfica. Se ejecuta desde una línea de comandos. Descargue una imagen ISO del sistema operativo para instalar la máquina virtual. Entonces tenemos que añadir la ruta a KEMO en las variables de entorno. Para ello, abra un explorador y copie la ruta a la carpeta con el programa Program File KEMO. A continuación, haga clic con el botón derecho en este equipo y abra Propiedades. Configuración avanzada del sistema. A continuación, en la pestaña avanzada, abra Variables de entorno. Aquí en el campo de Variables de entorno del usuario, haga doble clic en la variable ruta. Luego haga clic en Crear y pegue aquí la ruta previamente copiada a la carpeta KEMO. Haga clic en OK para guardar los cambios y OK de nuevo para guardar y salir de la configuración. Antes de la instalación, debe habilitar el componente Windows, Low Level Windows, Shell Platform. De lo contrario, la máquina virtual podría no iniciarse. También se recomienda activar el acelerador Hiper o HAXM para acelerar la máquina virtual. Para ello, abra Habilitar o deshabilitar componentes de Windows. Activa esta plataforma. La lista de comandos y parámetros para la creación y gestión de máquinas virtuales es bastante amplia. Basta con unos pocos para empezar. Ejecute la línea de comandos como administrador y proceda a la instalación. En primer lugar, crea una carpeta donde se almacenan las máquinas virtuales. A continuación, navegue hasta esta carpeta en la línea de comandos. A continuación, crea un disco duro virtual de unos 15 a 20 GB. Introduce el comando, donde F especifica el formato del archivo, seguido del nombre del archivo y luego el volumen. A continuación, introducimos un comando para crear una máquina virtual. El comando incluye sus parámetros, arquitectura, disco de arranque, capacidad de RAM de la VM, cantidad de procesadores asignados a la máquina, video, audio, disco virtual, ruta de la imagen y ICO, tiempo y configuración de red. Tras introducir este comando, se iniciará la ventana de quemo cargando la máquina virtual e instalando el sistema operativo. A continuación, pasaremos por el proceso de instalación del sistema operativo. En mi caso, es Ubuntu. Tras la instalación y el reinicio, la máquina arrancará con el sistema operativo instalado y listo para funcionar. Hay otra forma de crear una máquina virtual utilizando la GUI de KTE EMU. Esta utilidad de código abierto para KEMU debería simplificar el proceso de creación y gestión de una máquina virtual. Vaya al sitio oficial del programa, luego enlace a HitLab y descargue el archivo de instalación. Recuerde también habilitar el componente Windows, plataforma de nivel bajo de membranas Windows. Si no estaba habilitado antes, de lo contrario, la VM podría no iniciar. Inicie la instalación del programa. Indique la ruta donde instalar el programa. Una vez finalizada la instalación, coloque el acceso directo a la aplicación en el escritorio y cree una carpeta para almacenar los archivos de la máquina virtual. Al lanzar la aplicación por primera vez, especifique los siguientes parámetros. En la primera línea hay una ruta a la carpeta de KEMU instalado. En el segundo, la ruta del archivo KEMU imagen. Y en la siguiente, la ruta a la carpeta, donde se almacenan los archivos de la máquina virtual. Y después apretamos finalizar. Para crear una nueva máquina virtual, haga clic en MACHINA, NUIC MACHINE. Especifique el nombre, el tipo del sistema operativo. Seleccione la versión de la lista y haga clic en SIGUIENTE. En la página de Filtros, si no necesita conjuntos de chip específicos para la placa base, haga clic en SIGUIENTE para omitir este paso. A continuación, tienes que seleccionar el tipo de CPU correcto y configurar los gráficos, el audio y la red. Si seleccionas la CPU equivocada, la máquina virtual puede no arrancar. A continuación, hay que seleccionar el acelerador de la máquina. La configuración por defecto aquí es HAXM. Algunos ordenadores pueden no soportar esta tecnología. Se recomienda desmarcar tanto HAXM como instalar TCG y hacer clic en SIGUIENTE. Algunos usuarios se quejan de que no ocurre nada al iniciar una máquina virtual. HAXM puede ser la razón. Para asegurarse de que la máquina virtual puede funcionar en la mayoría de los PC, se recomienda utilizar TCG. A continuación, especifique la capacidad de memoria virtual para la máquina virtual y cree un disco virtual. Especifica la capacidad y el tipo de disco. Luego, termine para terminar. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón sobre la máquina en la ventana del programa. Abra Ajustes, Ajustes de la máquina. Abra las opciones de arranque. Y pon una marca delante de CD-ROM. Muévala hacia arriba y activa el menú de arranque. A continuación, vaya a la pestaña Medios. Haga clic en el icono del disco y especifique la ruta del archivo de imagen a ICO del sistema operativo. Y a continuación, guardar. Seleccione la máquina virtual y haga clic en el botón de inicio. Se abrirá una ventana de KEMU y comenzará la instalación del sistema operativo. Una vez completado, la máquina virtual estará lista para trabajar. Así que hemos pasado por el proceso de instalación de KEMU y el proceso de creación de la máquina virtual. Pero, ¿qué hacer si por alguna razón usted perdió el acceso a su máquina virtual, borró accidentalmente los archivos de su máquina o perdió los datos críticos que se almacenan en el disco virtual? Si este es el caso, utilice Headman Partition Recovery, un software de recuperación de datos que permite recuperar datos de los archivos del hiperversor más populares. El software es compartible con todos los formatos populares del sistema de archivos y le ayudará a recuperar los datos en caso de borrado, formateo y fallos de software y hardware. Si utiliza un sistema operativo Windows, todo lo que tiene que hacer es descargar e instalar el software. Si utilizas un sistema operativo diferente, tendrás que extraer el disco y conectarlo a tu PC con Windows. Si necesita recuperar los archivos de la máquina virtual, conecte la unidad donde se han almacenado los archivos de la máquina virtual y escanee la unidad. Haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad y seleccione Abrir. Seleccione el tipo de análisis, análisis rápido o análisis completo. Si la primera opción no está disponible, antes de ejecutar un análisis completo del disco, usted deberá especificar el sistema de archivos del disco y hacer clic en Siguiente. En mi caso, la exploración rápida está disponible. Localice la carpeta donde se almacenaron los archivos de la máquina virtual deseada, resalte los archivos que desea recuperar y haga clic en Recuperar. Especifique la ruta donde desea que se almacenen los archivos y de nuevo apriete Recuperar. Todos los archivos se ubicarán en la ruta especificada. Si por alguna razón no puede arrancar la máquina virtual después de la recuperación o si se produce un error en el arranque, no se preocupe. Cargue el archivo en nuestro programa y utilícelo para recuperar sus datos. Para ello, abra el menú Herramientas, Montar discos. Hay dos formas de montar un disco. Imagen RAW Si quieres montar discos normales y máquinas virtuales. Aquí puede ver una lista de archivos y programas que soporta nuestro software. Marque el tipo de imagen adecuado. Especifique la ruta de la carpeta con los archivos del disco virtual y haga clic en Seleccionar Carpeta. El programa cargará todos los archivos de la máquina virtual en esa carpeta. Si necesitas uno específico, desmarca las casillas. A continuación, haga clic con el botón derecho en la unidad y seleccione Abrir para iniciar la búsqueda de datos. A continuación, seleccione el tipo de análisis. Se recomienda empezar con el análisis rápido. Si el software no encuentra los archivos que necesita, ejecute análisis completo. Como puede ver, el software ha encontrado fácilmente todos los archivos que quedan en el disco. La cruz roja marca los archivos que han sido borrados. Haga clic en un archivo y podrá ver su contenido en la ventana de vista previa. Con una búsqueda rápida, puede encontrar el archivo deseado por nombre. Marque los archivos que desea devolver y haga clic en Restaurar. Especifique la unidad donde desea guardar los archivos y haga clic en Guardar. Para terminar, podemos decir que lo que se puede decir del hiperversor KEMO es difícil determinar si es mejor o peor que VirtualBox o VMWare. Lo más probable es que sea una alternativa a la virtualización que tiene sus pros y sus contras. KEMO es menos fácil de usar, requiere conocimiento de documentación y muestra muy poco rendimiento. Requiere la instalación y configuración del HXM, así como para acelerar bajo Windows. Por otro lado, la herramienta permite emular dispositivos basados en diferentes arquitecturas que no son compatibles con los hipervisores más populares. Y en caso de pérdida de datos, ya sabes qué programas te ayudarán a recuperarlos. Y esto es todo por hoy. Espero que este video le haya resultado útil. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Hagan sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós. ¡Apoye al ejército ucraniano donando al programa Regrese Vivo! Siga el código QR o el enlace que aparece en la descripción del video y transfiere cualquier cantidad de dinero que reforzará sin dudas la resistencia ucraniana y ayudará a resistir la criminal agresión rusa. ¡Apoye al ejército ucraniano donando al programa Regrese Vivo!